La luz que se enciende en un pueblo aislado y lleva alegría a toda su gente, a lo mejor se va a prender gracias a ti. El niño que sale por el servicio de un centro médico bien abastecido quizá le deba su salud a tu trabajo. Los árboles que no se talen injustamente probablemente sigan en pie por tu decisión. Por décadas, la pobreza y subdesarrollo de nuestra nación se ha asociado con la lentitud del Estado, así como con la corrupción. Hoy tú estás aquí para terminar de cambiar esa situación. Servir nace en junio del 2008, mediante la promulgación por parte del gobierno de un paquete de decretos legislativos. Su objetivo es contribuir a la mejora de la administración pública mediante el fortalecimiento del servicio civil. Ya sea a nivel de gobierno nacional, regional o local, miles de decisiones son tomadas diariamente por funcionarios y servidores públicos del Estado. Del acierto de sus gestiones depende que la vida de millones de peruanos pueda cambiar. Servir es la herramienta para hacer del servicio civil un instrumento de transformación de nuestro país. Con Servir, empieza la transformación desde adentro. La Autoridad Nacional del Servicio Civil, a la que llamamos Servir, es la autoridad rectora del sistema de recursos humanos en el Estado peruano. Estamos adscritos a la presidencia del Consejo de Ministros y tenemos una serie de herramientas normativas que nos permiten la capacidad de gestión, de supervisión, de sanción, de intervención e incluso de solución de controversias a través del Tribunal del Servicio Civil. Nosotros le llamamos a los decretos legislativos nuestras cuatro maletas de herramientas porque allí nos permiten más que generar la política pública están allí, todas las cosas que podemos hacer en el plazo previsto. El primer decreto legislativo es el 1023, el que crea la Autoridad Nacional del Servicio Civil y el Tribunal del Servicio Civil que resuelve controversias. El 1024 es el decreto legislativo que crea el cuerpo de gerentes públicos. El 1025 es el decreto legislativo que establece las reglas sobre capacitación, evaluación y rendimiento de los funcionarios públicos y de los servidores en general. Y finalmente el decreto legislativo 1026 es el que establece reglas para un sistema de optimización que es voluntario para los gobiernos regionales y locales. Aquí en Servir estamos sumamente entusiasmados, hemos trabajado muy duro por el cuerpo de gerentes públicos, estamos seguros que ellos van a hacer el cambio en la gestión que el país merece. Hoy es un día de gran importancia porque vamos a promulgar cuatro decretos legislativos que modifican fundamentalmente la forma de actuar del Estado pero también su relación con el país. Para que el Estado pase de ser una institución que se sirve del Perú a ser una institución que sirva a los peruanos. Terminar pues con el favoritismo en favor del mérito, en favor del rendimiento, en favor del esfuerzo, en favor del conocimiento, selección de los más capaces y creación de un cuerpo de gerentes públicos que nunca ha existido en nuestra patria. El Cuerpo de Gerentes Públicos es un conjunto de profesionales rigurosamente seleccionados por sus competencias y méritos, destinados a ocupar cargos directivos y gerencias de mando medio en el Estado. Ellos serán la punta de lanza que permitirá reforzar un proceso de modernización que busca hacer más eficiente la inversión de recursos y la prestación de servicios, fortaleciendo el aparato estatal en beneficio de todos los peruanos. Los gerentes públicos gozarán de un régimen remunerativo especial y competitivo, de acuerdo a las exigencias y responsabilidades de las funciones que vayan a ejercer y podrán acceder a capacitaciones para perfeccionar sus competencias. El Cuerpo de Gerentes Públicos ofrece un periodo de tres años en el puesto y la posibilidad de ser recolocado en otra entidad pública, pero fundamentalmente entrega grandes satisfacciones a todo aquel con vocación de servicio. El desempeño será evaluado permanentemente. Los gerentes públicos van a tener un régimen laboral especial. Van a percibir 14 remuneraciones al año, incluyendo gratificaciones de julio y diciembre. Van a tener unas remuneraciones que van a estar en una escala de cinco niveles, que van desde los 7.000 hasta los 18.500 nuevos soles mensuales. También adicionalmente, en caso que tengan que cambiar de ciudad de residencia, van a recibir una bonificación por cambio de residencia de hasta el 10% de su remuneración básica mensual. También los gerentes públicos van a tener 15 días de vacaciones remuneradas, CTS, seguridad social, pensiones y también tendrán gastos de instalación que se les pagará al inicio y al término de su periodo de asignación. Todos estos beneficios suponen un esfuerzo de parte del Estado y de la sociedad, pero también un acto de confianza en el rol que puedan desempeñar los gerentes públicos y cómo puedan efectivamente generar un cambio. Esperamos de los gerentes públicos liderazgo, esperamos de ellos eficiencia, una conducta sólidamente cimentada en valores y en ética y una auténtica vocación de servicio al ciudadano. La reforma del servicio civil es una reforma de las personas que ejecutan las políticas. Toca a todos aquellos que están en contacto con la ciudadanía y que ponen en movimiento las ruedas del Estado. La oportunidad de dar un salto al desarrollo tiene rostro humano y es el tuyo.